Y llegamos una semana más a las fotos contadas, está con nosotros Fidi Fidelgo, siempre muy bien acompañado. Fidi, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de fotografía, pero de fotografía, de creatividad, de imaginación y de creaciones porque nadie diría en muchas imágenes que en principio ahí había una fotografía únicamente. Eso es. Hoy vamos a hablar, hoy todos los fotógrafos que siempre traemos aquí dicen que lo más importante es la luz, para una buena fotografía, que la luz, que la luz. Hoy vamos a hablar de luz, pero ya verás tú si vamos a hablar de luz. Hoy luz va a sobrar. Sí señor. Frodo Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, buenas tardes. Gracias por invitarnos al programa. Uno de los genios de este arte que se llama Dark Light y que es el arte de iluminar las fotos o de jugar con la luz o de dibujar con la luz. Bueno, solté tres o cuatro opciones a ver si con algún acierto. A ver, bueno, es el Light Painting y sí, para mí es el arte de pintar con luz. Pues solemos trabajar en la oscuridad con nuestra cámara, un trípode, y entonces lo que acabamos plasmando en nuestras fotografías es lo que vemos ahí transformado con nuestras luces o creaciones de luz que introducimos en esas obras. O sea, de alguna manera transformamos lo que vemos y damos nuestra visión y siempre es rara y diferente. No es algo que estamos acostumbrados a visualizar. Bueno, y nos encontramos también en nuestros estudios, no solamente con el fotógrafo protagonista de estas, bueno, en fin, de estas muestras de arte, sino que también con Patricia Diez. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, y Patricia es, bueno, es modelo de Frodo en casi todas sus fotografías. Siempre que se necesite una modelo femenina, es Patricia la que, en fin, la que está siempre dispuesta, Frodo. Trabajamos muy a gusto juntos y, bueno, a ella le encanta modelar, también es estilista y, vamos, congeniamos muy bien juntos. Ah, bueno. O sea, que aparte, aparte también de ser modelo, también haces el estilismo de la foto. Sí, originalmente me dedico al vestuario escénico, entonces todo lo que tiene que ver con una estética así un poco más cuidada y un conjunto estilístico que vaya bien con la foto, pues a mí me encanta colaborar. Y ya como hobby, pues lo del modelaje, estoy empezando con ellos. Bueno, como hobby el modelaje, dice Patricia, porque, claro, lo de ponerte delante de una cámara como modelo no es específicamente, vamos a decir, que lo tuyo, pero está empezando a serlo, ¿o no? Sí, 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 sí. Estamos empezando a hacer muchas colaboraciones juntos y la verdad es que estoy encantada, muy motivacional. Bueno, en todo caso, Patricia, Frodo, lo vuestro es la imagen. Crear con la imagen, crear a partir de una imagen y, Frodo, cuando tú haces una fotografía, tú trabajas a partir de esa fotografía, es decir, haces esa foto pensando ya en lo que vas a hacer o la fotografía es tu lienzo en blanco. A ver, normalmente, bueno, hay veces que preparas las fotografías, pero a mí lo que me encanta es llegar a una buena localización e inspirarme ahí y ver lo que me sugiere. A veces, a lo mejor, no estás tan inspirado y empiezas a probar cosas y una vez que arrancas ya no puedes parar porque una cosa te lleva a otra y a lo mejor la foto se va creando como muy poco a poco, pero a veces sí, es una idea que ya te viene y la intentas plasmar. O sea, que hay fotos que no las tienes preparadas. No, realmente casi ninguna, las que son así masivas o tal, con mucha gente en equipo, es así todas, pero normalmente yo soy muy de llegar al sitio e improvisar. Luego, si el sitio lo conozco, igual ya sí que voy con una mejor idea o algo así, pero... De hecho, me encanta ir al típico sitio abandonado que es enorme y es que me vuelvo loco porque es como que quiero hacer cosas en todas partes y al final, bueno, a veces hago eso, trabajo mucho, que no es de mucha calidad y luego ya si quiero volver otro día, pues ya sé cómo funciona todo, qué pinta podría tener ahí otra cosa a lo mejor. Y el trabajo final, la imagen que nosotros vemos, en las que nos vamos a adentrar enseguida y vamos a, bueno, digo, vamos a intentar describir porque hay mucho que contar y mucho que describir, a ver cómo lo hacemos, pero las luces, vamos a decir que la parte de fantasía que nosotros observamos en cada una de las fotografías, son luces con las que tú juegas en el momento de hacer la foto, son añadidos que tú haces en edición posterior, ¿cómo es? No, 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 todo lo contrario. El trabajo del light painter está en la escena. O sea, yo doy al botón para que arranque a hacerse la foto, me pongo a pintar por la escena o el equipo, los que seamos, y cuando cortas la foto, eso es lo que yo enseño. Evidentemente la paso luego por un programa de edición para poner el logo o recortar un poco, pero siempre el procesado que hago es muy mínimo y nunca selectivo, ni por zonas, ni... Podríamos decir que pintas en el aire. Claro, claro, es que la cámara realmente es solo un medio que capta lo que nosotros pintamos, porque ahora también a día de hoy, también esto se traslada un poco al vídeo. Hay algún software de vídeo a tiempo real que te permite captar el light painting, es decir, una cámara de vídeo que me está grabando caminando, pero yo si llevo una fuente de luz en la mano, la traza de luz se queda. Entonces también eso sería light painting, pero es otro medio que te permite visualizarlo en forma de vídeo. Lo más extendido es la fotografía y es lo que más hago, por supuesto. Vamos a una... para explicar el light painting, cómo funciona. Acabas de dar un ejemplo muy interesante. Vamos a lo más básico del light painting, que eran aquellas postales de Benidorm, que se hacía una foto del tráfico y se veían las luces rojas de la estela roja. Es de la que te va dejando el coche. Básicamente, eso es lo más básico de... Sí, es el ejemplo más claro que se le puede venir a todo el mundo a la cabeza ahora. Es una foto de larga exposición donde la cámara te coge el movimiento del coche, o sea, la luz que va dejando ese coche. En este caso, la luz la monta él. Claro, yo soy el coche. Yo cojo luces y me muevo por la escena, iluminando o pintando la cámara. Bueno, bien. Ahora que lo he entendido perfectamente, no puedo explicarme cómo haces lo que estamos viendo y lo que vamos a describir. Estamos, bueno, pues por la arquitectura y por la simbología, estamos en China y nos encontramos, bueno, pues con un edificio típico de la arquitectura oriental y también con figuras que estas sí que están, bueno, pues creadas, están dibujadas por Frodo y nos encontramos, bueno, pues con una inscripción en chino justo donde termina el pórtico y en lo que luego son las escalinatas muy, muy extensas, nos aparecen, bueno, pues las figuras típicas, el tigre y el dragón y algunas otras figuras que están todas dibujadas con una precisión, todas con luz y con, bueno, pues con eso, con destellos, con los ojos naranjas del tigre, con destellos en los ojos también del dragón y todo esto hecho con luz, con iluminación. Frodo, ¿cómo se hace un trabajo como este? Pues a ver, esta foto tiene muchísima historia detrás. Fue en un viaje que hicimos en 2016 a Longhuzang, en China, que es la montaña de Tigre y Dragón, se llama el sitio. Es un sitio muy ancestral, un parque nacional de la UNESCO con muchísima historia antigua, con una del taoísmo. Entonces fuimos un poco, era una historia para promocionar un poco la zona y teníamos que hacer una foto así grande y también una animación. Y esta fue la foto que hicimos. Fue un trabajo muy duro, porque encima llegamos a China y había un tifón sobre nosotros. Ya nuestro recibimiento fue un chubasquero y unas catiuscas. Chubasquero y catiuscas ya para llegar, ¿no? En el avión. Y entonces, bueno, ya la cosa pintaba muy mal y, bueno, al final lo conseguimos sacar. Fuimos el día del ensayo. Aquello era una locura porque diluviaba y entonces todo el tema que teníamos pensado para marcar en el suelo las cosas, eso no nos funcionaba nada y nos gustó muchísimo. Esta en concreto, dadas las circunstancias atmosféricas, tuvimos que hacerla con multiexposición. Fueron diferentes capas que luego las tuvimos que montar, pero bueno, así el trabajo no lo desmerece nada. Si os fijáis en el Tigre y el Dragón, bueno, cuando veáis la fotografía, pues están, o sea, ahí hay como una esplanada, unas escaleras que suben a un nivel superior y el nivel superior y el Tigre y el Dragón parece que están ahí en relieve, ¿no? Entonces conseguimos un efecto guapísimo y, bueno, eso sí, todos los detalles que tú dices, los personajes, los ojos... Pero, atiéndeme, aquí tuviste ayuda, o sea, no tú solo, lógicamente. Aquí éramos un equipo internacional. Habíamos sido, pues, de Estados Unidos vino Darius Twain. Estaba Roy Wang, que era de allí de la propia China, muy bueno, que fue el que escribió las letras de atrás, que ponen Longhussan. Estaban Leeds Factor de Alemania, más Idilis de Francia. Españoles estaba Iván de Riders of Light, Esfyr, Educa Gigal, Chim. Bueno, éramos un buen equipo, todos muy light painters, muy buenos y profesionales. Entonces ya sabías que su trabajo que iba a ser bueno. ¿Qué iba a salir? El mayor problema, en realidad, era la tormenta que llovía. Había que subir a la estructura que teníamos ahí, el andamio, con el riesgo que eso llevó, que hubo gente que tuvo que subir ahí un proyector, una mochila y todo. Vamos, yo ni subí, porque ya con lo patoso que era, era para haberme matado allí. Bueno, y hay imágenes que son, vamos a decir, que algo menos internacionales, pero que, bueno, que también juegan con lo internacional, porque aquí observamos claramente una imagen de Oviedo, Oviedo de noche. Bueno, en la noche es tu aliada, claro. En los fondos negros se logra justamente esa base que se necesita para que luego con la luz podamos jugar todo lo que necesitemos. Y reza el mensaje también escrito con luz, Oviedo es luz. ¿Esto es parte de alguna campaña? ¿Esto se hizo para algún trabajo en especial? No, bueno, es un poco un lema que tenemos, de todos somos luz, somos seres de luz. Y no sé, esta propuesta fue una convocatoria ciudadana, animamos a los ciudadanos a unirse a nosotros y pintar con nosotros una gran foto. La respuesta fue maravillosa, me acuerdo que teníamos 700 linternas para regalar y nos quedamos súper cortos. Y lo guapo de todo era ver a niños, a jóvenes, a mayores, a familias, y todos ahí con una linterna en la mano y sonriendo y participando, que te ponía los pelos de punta. Y eso fue yo creo que lo más bonito de todo. Y bueno, prueba de ello luego fue el éxito que tuvo la foto, todas las veces que se compartió y cuánto gustó por internet. Yo me acuerdo de esta movida cuando hicisteis esto, que no sé quién compartió un vídeo, me imagino que el Ayuntamiento Oviedo, un vídeo del making of, de cómo se hizo todo este rollo. Bueno, era alucinante la gente. Era buenísimo, buenísimo, buenísimo tú. Patricia, ¿cómo se prepara el estilismo para una fotografía que no tienes mucha idea de cómo va a quedar? Porque posiblemente Frodo tenga en su cabeza lo que va a hacer, pero difícilmente tú puedas meterte tanto en su cabeza como para saber qué tiene proyectado. A buena cuenta de que por lo que acaba de decir o por unas cuantas cosas que acaba de decir, en alguna ocasión ni siquiera él lo sabe. Sí, sí, bueno, a ver, solemos saber a qué sitio íbamos a ir, en plan si es una cueva, si es un sitio abandonado o algo así, y yo siempre tengo ahí como mi pequeña maletuca con tres, cuatro cosas que previamente pensamos que puede funcionar y luego también es un poco improvisar, pues llevo varias cosas un poco versátiles y si vemos qué pega con el sitio y con la idea de la foto, pues lo utilizamos. Luego, no sé, en otras ocasiones con alguna quedada con otros light painters, pues ellos igual me preguntan si puedo pasar para ellos y ellos tienen alguna idea determinada, pues me la dicen y yo intento adaptarme o bien les propongo yo con el material que tengo. ¿Alguna vez has tenido que descartar algún trabajo? ¿Alguna imagen que hayas dicho no me quedó como yo quería? Digo, porque aquí estamos viendo grandísimos trabajos, bueno, pues vamos, no solamente bien terminados, sino que bien planteados y no sabemos tampoco si lo que vemos era lo que tú querías, pero lo que salió es realmente bueno. ¿Hay algún trabajo en el que hayas dicho no he logrado lo que he querido, esto lo dejo aquí? Hay que eliminar. A pesar de las horas de trabajo, porque claro, ¿cuántas horas te puede llevar un trabajo de estos? Bueno, depende, fotos más rápidas y fotos más lentas, pero respecto a tu pregunta, sí, por supuesto, no siempre saco, me quedo convencido con tal, o incluso a veces dirte con la sensación de jolín, con la foto que tenía que ver aquí no la llegué a sacar, pero bueno, eso queda todo como espinitas ahí pendientes. Y a lo mejor es cuando llegas a casa, la que piensas que es buena, la ves y dices, me cago en la leche, tenía que haber hecho esto o esto otro, y te queda ahí para otra. Entonces igual sí que eso no se publica y quedo un poco a la espera, claro. Bueno, y vamos a la siguiente imagen en la que yo creo que hay una fotografía sobre la cual has trabajado y luego hay una segunda y luego hay una combinación de ambas. Esto es así porque vemos una explanada en la que, bueno, pues se adivina la noche, también se adivina la presencia de muchísimas personas con iluminación nocturna, un fondo negro sobre una gran ciudad, un único árbol con su única iluminación, bueno, pues como testigo de esa noche y una figura enorme, una figura femenina que se recuesta sobre esa multitud y sobre esas luces, una figura que, bueno, pues justamente tiene todo el contorno, dibujado con luz y el color del pelo. No sé, veo aquí a Patricia como modelo y me parece que podría ver algo de eso o no. No, esta vez no. Esta concretamente no. Esta es luz solo, ¿no? Sí. O sea, no hay modelo. No, no hay modelo. Este fue otro gran trabajo en equipo y colaborando, convocando a la ciudadanía para participar con nosotros. El diseño de la chica está realizado por Esfir, un gran artista internacional, y fue diseñado y marcado en el suelo previamente y, bueno, aquí hay un trabajazo detrás. Sobre todo lo que es el triángulo ese que rodea al árbol, eso son todo las personas que colaboraban con nosotros, los ciudadanos, les habíamos puesto su recinto por el que tenían que caminar, habíamos puesto música allí para ambientar todo aquello y genial. Y, bueno, pues fueron eso, un equipo de, seríamos otros 15 Leipenters o algo así, y todos ahí trabajando al unísono y me parece que eran como unos 20 minutos de foto. Y sí que fue solo una imagen, bueno, perdón, fueron dos, esa especie de halos azules que hay por ahí, esa neblina azul, sí que se hicieron en otra foto, en la que previamente habíamos puesto delante de la cámara una cartulina con el recorte de donde queríamos que saliera esa luz, ¿no? Entonces así hasta hacerlo encajar. Y, bueno, así fue. Esta imagen fue con motivo del Día Internacional de la Luz, que desde este año se va a celebrar todos los 16 de mayo, declarado por la Unesco, y también estamos luchando un poco porque este día se ha declarado el Día Internacional del Light Painting. Entonces en todo el mundo se hicieron muchos eventos de light painting, y, bueno, esperamos que sea un día muy activo en cuanto al light painting se refiere ese día. ¿Y cómo ha empezado esta historia, Frodo? ¿Cómo has llegado, bueno, pues a la fotografía primero y a este arte fotográfico tan particular después? Pues supongo que, en fin, todo paso a paso, pero a ver, cuéntanos esa historia. La fotografía siempre me gustó como hobby, pero tampoco nunca había profundizado demasiado. Bueno, había hecho algún curso y tenía mis conocimientos. Pero fue cuando leí un artículo muy interesante, que se llamaba Graffitis de Luz. Y ahí entonces flipé porque se unaba, veías como graffiti y fotografía. Y yo también era una persona muy nocturna, yo era el típico que siempre estudiaba por la noche y todo, entonces a mí la noche siempre me gustó mucho. Y pues nada, pues dije, esto lo tengo que intentar y me enganchó al momento. De modo que la fotografía no te había, digamos que no te había despertado una inquietud suficiente artísticamente hablando. Exacto. Y cuando te encontraste con el light painting fue cuando dijiste, esto sí que me moviliza, por esto sí que me voy a preocupar. Lo que se conoce como el despertar artístico, de repente hay algo que te activa ahí una historia y te atrae demasiado. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Bueno, y vamos con la que será seguramente la última imagen de la tarde. Y aquí sí, que observo a la modelo aquí presente y observo a la modelo que está en la fotografía. Y aquí sí, hay coincidencia. Está la modelo en este caso. ¿Patrick? ¿El acueducto de Segovia está ahí detrás? No, este es en Roma, este acueducto. Ah, vale. Bueno, bueno. ¿Y esto? Bien, y está, bueno, pues esa mujer justamente en el final de ese acueducto con lo que ese acueducto solía traer, ¿no? Que no es otra cosa que agua. Un agua que en este caso se ilumina y una luna que está allí arriba casi como un, en fin, como si fuese un foco de iluminación de fotografía. Pues esta imagen, bueno, también es un poco de efecto óptico porque lo que queríamos ver era como que ella saliera una figura gigante, como una diosa que salía detrás del acueducto y vertía el agua así. Pero realmente, como os podéis imaginar, está muy próxima a cámara. O sea, fue, jugamos un poco con eso y con tapados. Jugamos con la perspectiva aquí, ¿eh? Claro, porque luego nosotros, para hacer nuestros lightbenders, tenemos muchos truquillos. Si tapas un poco el objetivo, o sea, tú le dices, tú dejas pintar donde quieres y tal. Tenemos nuestras formas de hacerlo. Entonces, al final esta foto fue un diseño también de Sphere, que nos acompañó en este viaje. Y básicamente la sacamos entre Patri, Sphere, María Sagués, que era de allí, de Italia, y yo. Y fue como parte de un festival y, bueno, no sé, al final salió muy bien. Conseguimos el efecto que queríamos, con el agua cayendo el jarrón, el detalle de los peces, el recorrido de que hacía el agua está todo pensado, cómo lo movíamos todo. Ahí teníamos un palo de escoba, al cual habíamos puesto LEDs azules de Navidad, todo ello envuelto con plástico de pintor, para hacer el efecto ese del río y darle una textura, ¿no? Que no fuera un color plano o que se vieran todos puntitos de LED. Está un poco más trabajado. O sea que incluso el material con el que recubres un objeto puede tener un efecto u otro en la imagen. Claro, es que, a ver, en la imagen hay que tener en cuenta... O sea, no es solamente la luz con la que juegas, sino que es la luz que producen los objetos y cómo los iluminas. Claro, claro. Cualquier fuente de luz nos ayuda a pintar, pero tú date cuenta, si tú tienes una linterna, esa linterna son muchas herramientas de luz, pues tú a esa linterna le pones delante una botella de agua, consigues un trazo diferente con una textura. Si a esa botella la arrugas, le haces cosas, tienes otro trazo. Si a esa botella le metes dentro papeles de colores, tienes otro trazo. Y quien dice una botella, pues dice un plástico de pintor o dice un folio, lo haces con forma de cono, vas a tener nuevas texturas, ¿no? Entonces todo es muy artesanal, todo es muy modificable. Esos son los trucos del Light Painter que tú decides, ¿no? Claro. O sea, cada uno... O sea, cualquier cosa puedes utilizarla como elemento de luz. Sí, 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 hasta un móvil. Con el móvil pones la pantalla de un color o algo y puedes pintar con él también. Frodo, próximos encuentros, lugares donde podemos ver tu trabajo, hacia dónde vais a viajar en las próximas semanas, qué proyectos tenemos en puertas. Pues así, muy inminente, es que el sábado que viene nos vamos a Marruecos, a las puertas del Sáhara, al desierto, y ahí nos juntamos unos cuantos Light Painters también del mundo y esperamos que sea un viaje muy creativo e inspiracional. O sea, vas a pintar aquí en el desierto. Sí. Tiene que ser brutal, tú. A ver, tú, yo estuve ahí y además es un sitio precioso y con su luna, vamos, con luna, que tienes la noche hecha allá y es aquello, es una pasada. Y el sonido del silencio, que ahí es que no hay ni un ruido. O sea, no silence. Eso es lo que más la atención llama cuando estás allí, realmente, es que no hay ni un solo ruido. Es difícil controlar el sonido, lo saben muy bien los que intentan aislar acústicamente cualquier lugar, pero controlar la luz ya me parece algo prácticamente de ciencia ficción, pero es real, porque Frodo Álvarez, Frodo lo hace, controla la luz, la convierte en arte y con las posibilidades infinitas que esta disciplina le permite, pues pone en funcionamiento toda su creatividad, que, bueno, por lo que vemos, no tiene límites. Frodo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Patricia Díez, Patricia, gracias. Gracias a vosotros. Fidi, hasta la semana que viene, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a vosotros. No puede erradicar la contradicción en todo caso. Nosotros mañana volvemos, ¿eh? No sé si seremos seres de luz, pero sí que somos seres de radio. Mañana volvemos con más Buena Tarde y más Radio Aquí RPA a partir de las 4. Hasta mañana.